¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que esté muy bien el día de hoy, bueno en esta ocasión estaré reaccionando a una canción de calibre 50, la canción se llama Si te pudiera mentir, si la he escuchado, pero como tal lo he visto el video, vamos a ver a ver qué tal nos va. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal, a darle un like a este video, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. Vamos a ver qué tal nos va, empecemos. Si te pudiera mentir, te diría que aquí, Todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti, Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un momento. Aquí sin poder entender, porque tú no estás, Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien, Caminar en un sentido contrario, a lo que es mi edad. Aquí en el coro. Pensando si te gustará, Pensando si te gustará, E imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, No existe fórmula para olvidarte, Eres mi música y mi mejor canción, Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, No existe fórmula para olvidarte, No existe fórmula para olvidarte, Eres mi música y mi mejor canción, Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, Como este que implora, Hoy regreses a mí. Bueno amigos, como les había dicho anteriormente, La canción ya la había escuchado, Pues es de Marco Antonio Salís, Otro de mis cantantes favoritos de música romántica, O bueno rolitas, También como las de Joan Sebastian, Me falta de pronto reaccionar a estos artistas, A estos grandes artistas, Esa música si la escucho también bastante, Entonces nada, Me encantó, Me encantó la canción, Me encantó pues el video también, El sonido, todo, No se me gusta muchísimo esa canción, Ya la había escuchado, Pero como tal el video no la había visto, Me gustó bastante, Simplemente decirles que me encanta la música, Me encanta la música de México, Creo que mejor dicho, Hay algo así que cuando la escucho, Me pone mejor dicho, Me gusta bastante, Me gusta bastante, Desde chiquita me ha gustado la música, Entonces pues nada, Eso ha sido todo por hoy, Los espero en mi próximo video, Les envío mil y mil bendiciones, Espero que estén muy bien, Por si me quieren agregar en mis redes sociales, Mi Facebook, Jocelyn98, Mi Instagram, Jocelyn Alexandra Cuestas, Bendiciones para todos.